Sí, ha sido un día duro. Viajes cortos, pocas propinas. Es por los putos pagos con tarjeta, ¿sabes? Cuando solo había efectivo, la gente te daba 10, 20, 50. Como si fuesen billetes del Monopoly, pero ahora con el plástico te da tiempo a pensar. Miran los numeritos de la pantalla y en un momento... Ala, ya estoy jodido. Y putas apps. Para todo. Café, pizza, jabón, ropa, vino, agua, hierba, hasta puta comida china. Te compras lo que quieras y sin sacar la cartera. Nah, adiós propinas. Antes el dinero era la sal, la puta sal, la misma que le echamos a los huevos. Ah, todas las mañanas echamos esa mierda barata a los huevos sin pensar en que antes la gente mataba por esa chorrada. Y el té y el café lo mismo. Todo eso que ahora miramos en el súper, en un momento pasado, las personas se mataban por ellas, joder. ¿No te parece muy fuerte? Con los años el dinero ha pasado de ser sal a oro a papel... Y ahora... el dinero. Es solamente una idea, unos números en una pantallita. No puedes tocarlo, enterrarlo, ni poner una X para marcar donde está... No, lo atas a una puta mariposa y lo mandas volando a la nube ahí arriba. Pero un día de estos, ya te lo digo, esa nube se va a abrir y nos va a caer lluvia ácida mientras miramos con cara de gilipollas. Ni pocas. Ha, ha. Ha, ha. Ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.